Sí, porque nosotros vivimos y hacemos este trabajo solidario gracias a la gente que siempre nos colabora y que siempre nos ayuda. Hoy tenemos, por ejemplo, suspendida la merienda hasta nuevo aviso porque no tenemos azúcar. Desde la semana pasada veníamos nosotros avisando al grupo de solidarios, pero bueno, nadie se pudo acercar. Así que hoy la suspendimos y bueno, vemos hasta cuándo solamente es azúcar por esta semana porque bueno, todo lo que se refiere a hierba, a té, tenemos esta semana. Pero para la próxima semana ya no tenemos nada. Así que pedimos la colaboración de que nos pueda ayudar con azúcar, hierba, té, arroz, leche, que es muy necesario para los niñitos. Y todo lo que se refiera a merienda nos va a ayudar un montón porque bueno, hacemos de lunes a jueves merienda. Y los días viernes hacemos cena. Así que también nos quiere ayudar con verdura, mercadería, carne o pollo, que bueno, que es muy poco lo que nos ayudan. Por eso también siempre hacemos un fondo como para que bueno, el que nos pueda ayudar también ahí, grandioso, porque bueno, eso también va para todos los niñitos del merender. Delia, ¿actualmente cuántas personas asisten al merendero entre niños, jóvenes, adultos mayores? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 300 porque los abuelos se han sumado mucho en este último tiempo. Son los que ya quedan ya solos, los que ya están ahí y que de alguna manera no tienen a dónde recurrir, así que vienen y se agrupan acá en el merendero. No solamente de acá del barrio, sino hay otros barrios que están cerca, que también los abuelos vienen desde ahí hasta acá. Los niñitos, como son muchos niñitos, tenemos 273 niñitos. Tenemos adolescentes y después tenemos también los abuelos, que ya son 303 personas más o menos. Delia, ¿qué opina usted de la Ministra de Desarrollo Social en este caso? ¿Usted piensa o cree que sabe de esta situación y que por ahí le incumbe esto de que usted nos ha comentado que tienen la merienda suspendida por falta de materiales para poder dar de merendar o de comer a estas personas que acaba de mencionar? Bueno, yo creo que he visto que hay comedores que están cerrando, que están suspendidos de mercadería, de todo, porque ellos son los que están realmente como legalizados. Nosotros no estamos legalizados, pero de alguna manera siempre tenemos como para brindarle la merienda. Y hay comedores que están legalizados y están suspendidos ya de hace un mes. No tienen ni comedor ni merendero, nada, porque no tienen mercadería de dónde reponer. Ellos no hacen otras alternativas como nosotros hacemos, por ejemplo, vendemos ropa, vendemos almanaque, vendemos bolsas. Siempre estamos en actividad. Entonces, de alguna manera, eso también ayuda un montón, porque si no, no hay forma. No se puede de otra manera. Delia, recuerdo uno de los inconvenientes que tenían allí en la cuadra donde funciona el merendero en los días de lluvia. Recuerdo que se complicaba mucho la situación, inclusive que se les arruinaba la mercadería, los elementos que la gente dona. ¿Eso fue solucionado? Recuerdo que realizábamos muchas entrevistas justamente por el reclamo que hacías permanentemente, porque las autoridades o los funcionarios no hacían eco a tu pedido. ¿Qué pasó con eso? Bueno, nosotros ya el 22 de marzo vamos a cumplir seis años que Merendero Pulmón funciona. Estos seis años nos sigue ocurriendo lo mismo. No hay un cambio. Cada vez que llueve son 20, 15 minutos, se desborda el agua y se nos entra el agua. Ya con estos seis años ya directamente nosotros no renegamos, sino que aprendimos a valorar las cosas. Entonces, cada vez que llueve nosotros empezamos a levantar todas las cosas en taquitos. La mayoría las tenemos todas en tarisma para que no se nos moje. Porque aprendimos, ya no vamos a renegar y no vamos a decir lo que es, porque son seis años que continuamos con lo mismo, con la misma situación desde que nos iniciamos hasta hoy en día. ¡Qué bárbaro! ¿Nadie se acercó? No, nadie se acercó, nadie nos dio solución, nadie nos dio alguna alternativa, nadie. De verdad que seguimos a la misma y así, cuando también el canal está en otro tiempo que no es lluvia, también el olor que hay, todo, todo infectado. Y bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando en la calle porque no tenemos otra alternativa. Claro. Para edificar o terminar de edificar nuestro espacio físico, no tenemos para la merienda, así que es muy difícil poder llegar a otras cosas de nuestro espacio físico. Delia, no dejo de imaginarme la cara de los niñitos, ¿no? Cuando, bueno, ustedes van con este comunicado de que no tienen, o que está suspendida la merienda. Sí, totalmente. Los niñitos, la carita que ya pusieron, pues, a la semana pasada ya le vinimos diciendo de que si no había azúcar para esta semana ya la íbamos a suspender y todo. Y eso que no hay pan, o sea, solamente le damos merienda líquida. Le damos arroz con leche, chocolate. Y además, me imagino, Delia, que algunos niños solamente es esa merienda la que toman durante todo el día y después más nada. De verdad que hay algunos niños que toman eso nada más, porque, bueno, ahora más que se alargó el tema del horario escolar, es muy difícil también para ellos porque ellos salen seis y media, nosotros empezamos a las cinco, terminamos seis, seis y media, así que ellos corren así cuando llegan a la escuela a buscar algo de merienda, de lo que queda, porque a veces tampoco ni queda merienda, así que también es una situación. Pero nosotros tratamos siempre de estar acá y poder hacerlo mejor para todas las familias del barrio, pero, bueno, a veces con esta situación no se puede. Delia, si querés dar tu número de teléfono, el contacto, para que las personas que están escuchando y están interesadas en poder colaborar con ustedes, lo puedan hacer. Sí, Inés, por favor. Tenemos nosotros nuestro teléfono, que es 3885-018-949. También tenemos nuestra página de Facebook, que es Merendero Pulmón, o la de Instagram, también que es Merendero Pulmón, ahí se pueden ubicar, o pueden venir personalmente. Nosotros estamos en la Puerta Argentino, entre Chayley y Torres, del lado del asentamiento 16 de Mayo, en el barrio Malvin. Bien, Delia, hoy lo urgente es azúcar, pero todo lo que se pueda donar va a ser bienvenido, ¿verdad? Sí, Martín, de verdad que hoy es azúcar, o sea, en realidad hoy y esta semana. Y después, bueno, todas las otras semanas, lo que la gente nos pueda ayudar, té, hierba, leche, cacao, todo lo que se refiere a merienda, va a ser bienvenido, porque bueno, nosotros somos y estamos, gracias a la gente, que siempre nos colabora y que siempre nos ayude y vamos a cumplir. ¡Gracias!